Todos los libros para todos los niños de todas las escuelas. Más de 140 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos para los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. Y también para la atención de 52 comunidades indígenas y población invidente. Oportunidades educativas para todos. Gracias por ver el video.